Las y los productores y artesanos de Casa Kit, Cali y Catlamali, invitan a comprar el regalo con motivo del Día de las Madres en este espacio comunitario solidario de sanación y arte tradicional para mantener la estabilidad económica en Oaxaca. Adriana Osorio Avilés, coordinadora de Casa Kit, dijo que este espacio ha realizado un trabajo colectivo para promover el consumo local durante dos años. También dijo que además de encontrar productos hechos en Oaxaca como café, panela, miel, textiles y joyería, para este 10 de mayo hay paquetes especiales que incluyen masajes relajantes, sanación de útero y otras terapias alternativas. También dijo que aceptan TUMIN. Nosotros los invitamos siempre a consumir lo que tenemos dentro porque así evitamos las fugas económicas y puede circular más la economía dentro de nuestro estado. Los invitamos a todos a que puedan venir aquí a Casa Kit, en Hidalgo 309A, a tres calles del Zócalo, a la altura de la Iglesia de la Soledad y estamos abiertos de lunes a sábado de 10 a 7.